Unidas Podemos Unidas Podemos está metiendo prisa para que la ley trans sea aprobada antes del fin de año. Actualmente, por un lado, los movimientos LGTBI se manifiestan en las calles para que no haya ningún recorte y, por otro, numerosas feministas se declaran en contra del actual articulado de la ley. Jacques-Alain Miller ha subrayado en su charla via Zoom en Rusia el 21 de mayo del 2021 que si se borra toda diferencia entre el niño y el adulto, es el fundamento mismo de la democracia lo que se pone en cuestión y añade que los psicoanalistas aún no somos lo suficientemente radicales sobre este punto. ¿Por qué fundamenta Miller la democracia en la diferencia entre el niño y el adulto? ¿Y por qué dice que hay que ser aún más radicales? Para comenzar a responder a estas preguntas, daré un rodeo por un artículo en que Judith Butler, la teórica cuya filosofía está a la base de la ley trans, se apoya en el psicoanálisis relacional estadounidense para escribir sobre la edad de consentimiento sexual. El artículo es Sexual Consent, Some Thoughts on Psychoanalysis and Law, Columbia Journal of Gender and Law, volumen 21, número 2, 2011. Aunque la autodeterminación del género y el consentimiento sexual son cuestiones diferentes, ambas están conectadas por la pregunta acerca del consentimiento del niño. Consentir es permitir que alguien haga algo a su gusto sin oponerse a ello. La autodeterminación del género de la ley trans quiere permitir a los menores elegir, decidir y actuar libremente respecto a su sexo o género sin la interferencia de sus padres o progenitores. Para el psicoanálisis, el cambio de sexo o género y el consentimiento a tener relaciones sexuales tocan la asexuación, la cuestión de cómo cada sujeto se ubica en cuanto al goce, algo que según Lacan no es en sí mismo cultural, aunque esté afectado por lo cultural. Decir que la asexuación no es cultural es decir que no se puede colectivizar. Sin embargo, para Butler, la autodeterminación del género, el cambio de sexo y el consentimiento sexual son dos batallas políticas y, por tanto, colectivas, de la continua guerra cultural por la cual cualquier categoría que se emplee se puede desestabilizar, cuestionar y criticar. Lo que Butler trata de mostrar es que las leyes que establecen una edad mínima para consentir a tener relaciones sexuales forman parte de un marco jurídico que, en nombre del interés del niño, realmente lo instrumentalizan al estar al servicio de poderes políticos y con el objetivo de propósitos sociales diversos. Butler piensa en la regulación del matrimonio y la protección de las prerrogativas parentales, médicas y disciplinarias. Si este argumento de Butler se trasladase al actual debate sobre la autodeterminación del género en los menores, vendría a decir que cuando alguien habla del interés del niño y su protección, realmente lo está instrumentalizando para sus propios intereses. Así, por ejemplo, el psicoanálisis lacaniano estaría defendiendo su cuota en el mercado de las psicoterapias infantiles o estaría apuntalando el patriarcado o estaría imponiendo la matriz heterosexual, el término de Butler, predominante en nuestras sociedades. Esta matriz es una versión del patriarcado al subordinar o incluso excluir como inaceptables las relaciones no heterosexuales. Sería una crítica en la línea de lo que Butler ha escrito sobre el psicoanálisis en una serie de lecturas muy sesgadas y forzadas de Freud y Lacan, tergiversando las palabras de ambos, tomando sus conceptualizaciones sobre lo fálico como si refirieran al falo imaginario. En el artículo, Butler recuerda que en Francia, en 1977, en pleno reflujo de mayo del 68, hubo un gran debate sobre el consentimiento del menor a tener relaciones sexuales. Foucault fue una de las figuras que firmó una petición al Parlamento en favor de la abolición de la edad mínima. Para él, el establecimiento de una edad mínima suponía el intento de legislar lo que, por definición, no es legislable, el sexo, y esa fijación tenía su razón de ser en una alianza biopolítica entre las instituciones médicas y los sistemas legales, sin un interés real por el niño y en pro de una agenda heterosexual. Esta se ponía de manifiesto por el hecho de que en Francia había una ley que permitía la relación heterosexual a partir de los 15 años, mientras que la sodomía lo era solo a partir de los 18. Entre los otros intelectuales que firmaron esta petición estaban Althusser, Barthes, Derrida, Ancière, Sartes, De Beauvoir, Lyotard, Deleuze y Gattari. Entre los psicoanalistas firmó François d'Holteau, pero no Lacan. Butler sostiene que la frase ¿Consintió el niño debería reformularse para decir en su lugar, la cito? ¿Fue forzado el niño a entrar en un discurso legal que rechazó apoyar lo que dice el niño? Fin de la cita. Foucault defendió entonces el derecho del niño a decir lo que quería y consideró que era un abuso la falta de voluntad de aceptar que lo que dice el niño es verdadero. Para Butler se trata de una esfera superior al plano jurídico. La cito, de nuevo, el derecho moral del niño a hablar. Si llevásemos al actual debate sobre la ley trans esta pregunta de Butler, quedaría algo así como ¿Es forzado el niño a entrar en un dispositivo terapéutico al liado del patriarcado y los poderes jurídicos y biomédicos que rechazan apoyar lo que dice el niño? Lo crucial a tener en consideración es que, al igual que Foucault y el resto de los intelectuales franceses que firmaron la petición en aquel momento, Butler echa mano del psicoanálisis para avanzar su posición. Que la vida sexual es imposible de legislar es algo que dice el psicoanálisis. Y el reconocimiento de que la infancia está atravesada por la sexualidad se lo diríamos a Freud. Por otro lado, Butler señala la ironía de que Foucault, tan crítico con el psicoanálisis y doldo la psicoanalista, se pusieran de acuerdo en este punto, en reconocer que hay que escuchar al niño. Se podría responder a este razonamiento diciendo que el psicoanálisis no propone simplemente escuchar al niño y tomar sus dichos como verdaderos, al pie de la letra. Miller lo explica en su intervención Zoom en Rusia, así como lo hace la revista La cause du desire, la cual dedica un volumen en el 2021 a la cuestión de que la escucha no puede ir sin interpretación. La interpretación no consiste en creer al niño o verificar lo que dice. Sino en leer lo que escapa la intención de la significación, esto es, apuntar a su saber inconsciente. En el artículo, Butler apela al psicoanálisis relacional sin citar fuente alguna. Quiere demostrar que en la edad adulta la infancia continúa actuando en el sentido de que el adulto no llega nunca a dominar el mundo parcialmente oscuro de la sexualidad y la elección. Ahora bien, en cierto momento del texto, Butler aparca al niño y se concentra en el adulto. Entonces, comienza a inventarse una especie de psicoanálisis hollywoodiense de lo más banal, con anécdotas de parejas y cotilleos de colegas suyos coloreadas con numerosos clichés. Tal que así. Butler afirma que en la edad adulta no somos nunca completamente autoconscientes y autónomos, ni sabemos lo que hacemos. Invoca la dimensión de la fantasía para mostrar que el sujeto autónomo del yo es una fantasía liberal y que lo que ocurre con el sexo es que nunca realmente sabemos lo que hacemos, que a veces se dice que sí por cuestiones desconocidas como el amor y la experimentación, todo lo cual frecuentemente conduce al daño y la humillación. También mantiene que el sexo puede comportar que se abra para el sujeto una escena traumática que no tenía en cuenta y que ahora le hace sufrir. Y finalmente concluye. Y aquí está el punto central de la reta y la previa de historietas. Ahí es donde hay que fijarse. Cito Tal vez lo opuesto del sujeto del consentimiento no es el sujeto que es demasiado joven o demasiado poco experimentado o alguien que es incompetente porque algo de la infancia permanece en la sexualidad adulta. Con tal afirmación, Butler, sin darse cuenta, recurre a esa idea de la expresión de Worswood usada por Freud de que el niño es el padre del hombre. Es decir, la de que el adulto es inconsciente como el niño. Algo que como Lacan mostró en su seminario de la ética ya había sido formulado por el romanticismo inglés en su ensalzamiento de los anhelos ideales y recuerdos infantiles. Eric Loran sostiene que esa fue la manera en la que Worswood quiso salvar al padre. No sería entonces este psicoanálisis hollywoodiense que por otro lado recorre toda la obra de Butler la singular manera en que Judith Butler quiere salvar al padre. Tras este rodeo vuelvo entonces a la ley trans. El argumento empleado para rebajar la edad es similar al de Foucault en 1977 retomado después por Butler y hoy por los movimientos LGTBI. hay que dejar elegir libremente al niño respetar sus derechos humanos y el derecho moral que tiene a que su palabra sea tomada en su verdad y un cuestionamiento de esta verdad de esta palabra es considerado un abuso. Ahora bien tal planteamiento no está exento de su cortocircuito. En una intervención en el Congreso en mayo del 2021 Íñigo Errejón uno de los más enérgicos valedores de la rebaja de edad habla del modelo de sociedad democrática a que aspira la ley trans. Tras poner ejemplos de problemas derivados de no tener el cambio de sexo en el TNI los abusos a los que son a su juicio sometidas las personas trans cuando son tratadas como enfermas exclama en el momento álgido de su discurso y dirigiéndose al hemiciclo yo les voy a pedir que voten y que legislen como si fueran a tener un hijo trans. Él solo se desmonta su argumento al apelar a los diputados no como ciudadanos o como representantes de estos sino como padres madres madres o progenitores. Concluyo la ley trans se presenta como válida para todos los ciudadanos porque contribuye a la profundización de la democracia otorgando derechos a personas que previamente no los tenían. Ahora bien cuando se entran los detalles los argumentos de sus defensores en la estela de Foucault borran la diferencia entre el niño y el adulto en aras del universalismo de los derechos humanos o la etérea esfera de la moralidad. Y entonces la única manera en que recuperan algo de ese niño es paradójicamente mediante la salvación del padre. El niño como el padre del hombre en el caso de Butler el padre representante como garante último en el caso de Errejón. La Fundación para la Clínica Psicoanalítica de Orientación Lacaniana ha elaborado un informe y una adenda con alegaciones y enmiendas al anteproyecto de la ley trans. La posición del psicoanálisis en la orientación de Miller es la de fundamentar la democracia en la diferencia entre el niño y el adulto y ahí reside su radicalidad precisamente en la diferencia entre ellos sin referencia al padre la madre o el progenitor la ley trans. La ley trans. La ley trans. La ley trans. Gracias por ver el video.